Por diversión, entretenimiento y salud, Movers y Bienestar Universitario convocaron a decenas de estudiantes del Poli para disfrutar de un ciclopaseo. Acompáñenme a ver este recorrido. El objetivo, como saben, es estar alineados con todo lo que está haciendo la ciudad y muchas otras ciudades del mundo, promoviendo el uso de la bicicleta y también que podamos hacer viajes compartidos. No solo la invitación es como a esta de que las personas podamos hacer como parches en bicicleta y cosas diferentes con compañeros de la universidad, sino también que en días como hoy logremos compartir un taxi, compartir un Uber. Llevamos más de 40 minutos recorriendo la carrera séptima y acabamos de llegar a Bogotá, una casa cultural y quiero que ustedes vean lo que pueden encontrar en este lugar. Acompáñenme. La actividad me pareció súper interesante, súper innovadora. Este tipo de actividades pues integran mucho a las personas que quieren un medio de transporte menos nocivo para el medio ambiente. Compartimos una hamburguesa con los chicos, con una bebida. La idea es fomentar el valor de compartir, poder hacer viajes compartidos. Para esto pues la universidad tiene una aplicación disponible para todos, la encuentran como Movers Carro Compartido, entonces invitados a que hagan formas alternativas de movilidad.